si no me conoces me llamo marta gonzález tengo un canal de youtube pero aquí les estoy dejando videitos, espero que lo disfruten, que le den like, que compartan y que me apoyen trato de adelantar todo por la mañana porque se me es más fácil dejar todas las cosas de la casa adelantadas para por la mañana incluso el baño de la niña lo preparo porque yo la baño a ella después de almuerzo o sea en la tarde, así ella se toma su lechita y se duerme en la mañana trato de ponerlo en la cocina, preparar, adelantarte el almuerzo pero cuando viene a mi otra nena de la escuela, yo tengo otra nena que se llama Isabela y tengo una nena de dos mesesitos que hizo ahora que se llama Victoria espero que disfruten el video y no olviden apoyarlo un saludo me sí 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 sí